Escuchemos ahora el Salmo Norocho. Lectura del Libro de los Salmos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos la catequesis sobre la oración. En esta quisiera detenerme en la oración de contemplación. La dimensión contemplativa del ser humano, que aún no es la oración contemplativa, es un poco como la sal de la vida. Da sabor, da gusto a nuestros días. Se puede contemplar mirando el sol saliendo por la mañana o los árboles que se visten de verde en la primavera. Se puede contemplar escuchando música o el canto de los pájaros, leyendo un libro, delándete una obra de arte o esa obra maestra que es el rostro humano. Carlos María Martini, enviado como obispo a Milán, tituló su primera carta pastoral La dimensión contemplativa de la vida. De hecho, quien vive en una gran ciudad donde todo podemos decir es artificial, donde todo es funcional, corre el riesgo de perder la capacidad de contemplar. Contemplar no es, en primer lugar, una forma de hacer. Es una forma de ser. Ser contemplativos. Ser contemplativos no depende de los ojos, sino del corazón. Y aquí entra en juego la oración como hecho de fe y de amor, como respiración de nuestra relación con Dios. La oración purifica el corazón y con eso aclara también la mirada, permitiendo acoger la realidad desde otro punto de vista. El catecismo describe esta transformación del corazón por parte de la oración, citando un famoso testimonio del santo cura de Ars. y dice así. La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira. Decía su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Todo nace de ahí, de un corazón que se siente mirado con amor. Entonces, la realidad es contemplada con ojos diferentes. Yo le miro y él me mira. Eso sí. En la contemplación amorosa, típica de la oración más íntima, no son necesarias tantas palabras. Basta una mirada. Basta con estar convencidos de que nuestra vida está rodeada de un gran amor fiel del que nada nos podrá separar. Jesús ha sido maestro de esta mirada. En su vida no han faltado nunca los tiempos, los espacios, los silencios, la comunión amorosa que permite la existencia, a la existencia no ser desbastada por las pruebas inevitables, sino de custodiar intacta la belleza. Su secreto era la relación con el Padre Celeste. Pensemos, por ejemplo, en el suceso de la transfiguración. Los evangelios colocan este episodio en el momento crítico de la misión de Jesús, cuando crece en torno a él la protesta y el rechazo. Incluso entre sus discípulos, muchos no lo entienden y se van. Uno de los doce alberga pensamientos de traición. Jesús empieza a hablar abiertamente de los sufrimientos y de la muerte que le esperan en Jerusalén. En este contexto, Jesús sube a lo alto del monte con Pedro, Santiago y Juan. Dice el evangelio de Marcos, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero a la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Justamente en el momento en el que Jesús es incomprendido, cuando lo dejaban solo, cuando no lo entendían, justo en este momento, cuando él es incomprendido, precisamente cuando todo parece ofucarse en un torbellino de malentendidos, es ahí que resplandece una luz divina. Es la luz del amor del Padre que llena el corazón del Hijo y transfigura toda su persona. Algunos maestros de espiritualidad del pasado han entendido la contemplación como opuesta a la acción. Y han exaltado esas vocaciones que huyen del mundo y de sus problemas para dedicarse completamente a la oración. En realidad, en Jesucristo, en su persona, en el Evangelio, no hay contraposición entre contemplación y acción. No. En el Evangelio, en Jesús, no hay contradicción. ha venido a lo mejor de la influencia de algún filósofo neoplatónico, esta contraposición, pero seguramente se trata de un dualismo que no pertenece al mensaje cristiano. Hay una única gran llamada, una gran llamada en el Evangelio, y es la de seguir a Jesús por el camino del amor. Este es el ápice y el centro de todo. En ese sentido, caridad y contemplación son sinónimos, dicen lo mismo, la misma cosa. San Juan de la Cruz sostenía que un pequeño acto de amor puro es más útil a la Iglesia que todas las demás obras juntas. Lo que nace de la oración y no de la presunción de nuestro yo, lo que es purificado por la humildad, incluso si es un acto de amor apartado y silencioso, es el milagro más grande que un cristiano pueda realizar. Y este es el camino de la oración de contemplación. Yo lo miro, él me mira, y ahí, en este acto de amor, está el diálogo silencioso con Jesús. Y hace tanto bien a la Iglesia. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración de contemplación. La contemplación, más que un método o modo de rezar, es una íntima condición del ser humano que debemos descubrir. Somos contemplativos, tenemos la capacidad de ver el mundo con los ojos del corazón que van más allá del simple examen de la realidad mirando desde el amor y la fe. Desde esta realidad, nuestra oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor. La luz de esa mirada ilumina nuestro espíritu, le da ojos de misericordia para contemplar el mundo. El mismo Señor es modelo de esta oración, una oración que no se desentiende de la realidad y del sufrimiento, sino que, por el contrario, se acrecienta ante la inminencia de su pasión. De ese modo, en la transfiguración podemos contemplar cómo la luz del amor del Padre llena el corazón de Jesús y hace resplandecer toda su persona como un preludio de la cruz. La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vida del amor y esto es el culmen de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos, se refieren a la misma realidad. San Juan de la Cruz afirmaba que un pequeño acto de amor es más útil a la Iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor purificado en la oración para que no nazca de nuestra presunción y de nuestro egoísmo es el mayor milagro que un cristiano puede alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a que tengan una pausa para ir a la Iglesia más cercana a sentarse un rato delante del Sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús. Que allí los espera y contémplenlos con los ojos de la fe y con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado esta mañana en el control técnico hoy. Adriana González y Javier Lozano han hecho posible esta retransmisión. Buenos días y nos comunicamos el próximo miércoles a la misma hora.